informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes Estamos acá en AM1220 Ecomedios Para iniciar una nueva temporada De un programa que se inició Allá por el año 1994 Y que se llamaba Entre Ustedes y Nosotros Se llama Porque sigue aún vigente hoy Empezó transmitiéndose En Cadenas de cable Su momento era Cablevisión Noticias Después PIE, Política y Economía Y así fue pasando Siempre Conducido por quien habla Y acompañado por Al principio por Oscar González Oro Después por Guillermo Marconi Carlos Molar Juan Pablo Rébora Hasta que finalmente nos pusimos de acuerdo Con un gran amigo Compañero del Colegio Secundario Hermano en el aura y en la vida Como solemos llamarnos Los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires Osvaldo Pérez San Martino Quien hoy lamentablemente no me acompaña Porque está dando clase en la Universidad de San Andrés Pero quedamos A comunicarnos ya mismo con él Porque va a entrar en un recreo Entre clase y clase Para poder estar en contacto con todos ustedes Este programa es un programa de información general Donde no eludimos ninguno de los temas Que preocupan a la opinión pública En un momento muy particular del país Se han celebrado unas elecciones Paso, primarias abiertas Simultáneas obligatorias Que realmente han solamente decidido Cómo queda la competencia electoral Quienes van a ser los candidatos Senadores en las provincias que se eligen Diputados nacionales Diputados provinciales Y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pero que evidentemente Es a paso Como las del año 19 Y lo mismo que dije Y que dijimos en aquel momento Lo repito ahora No se habían definido Quienes iban a ocupar las bancas Y en aquel momento En el Parlamento Y en aquel momento Quien iba a ocupar la primera magistratura Pero si Como lo dije entonces Era una encuesta Una encuesta que nos salió muy caro Por cierto a los argentinos Más de 4.000 millones de pesos Imagínense que ahora habrá sido casi el doble Y entonces Uno Dice ¿Han influido en la opinión pública? Sí Evidentemente Esa encuesta también ha marcado Una relación dinámica De fuerzas Entre Oficialismo y oposición Que quedó reflejada justamente En la jornada de ayer Quien habla además Yo soy diputado nacional Juntos por el cambio Por la ciudad autónoma de Buenos Aires Y esto quedó reflejado En el día de ayer Con una sesión Que no se pudo realizar Una sesión malograda Y malograda justamente Por parte de un oficialismo Que no escuchó Lo que decían las urnas Primero Convocan una Sesión Especial Cuando no tienen los votos O sea que sale Lo que diríamos los abogados A veces en una excursión de pesca Vienen Con un Temario Que no había sido Consensuado Con nosotros La principal fuerza opositora De prepo Con la prepotencia El número Lo que hicieron hacer Y juntos por el cambio Se usó una herramienta Absolutamente legítima En la política Que es No prestar el quórum La misma que machaconamente Usó el kirchnerismo Durante la gestión De Mauricio Macri Empleada De un modo sistemático Puede ser obstructiva Pero En ciertas oportunidades No lo es Se transforma en un derecho Y más bien Que en un derecho En un deber Que debe tener la oposición Para defender las ideas Y valorar Las ideas De quienes nos han votado No estamos en contra De un Del etiquetado En Los alimentos Pero esa ley No es lo más acuciante Para una Argentina En la que La mitad de la población Es pobre Y donde el 60% De los chicos Padecen De Mala alimentación Y muchos de ellos Padecen hambre Esta es la principal etiqueta Que nos deberíamos Colocar todos los argentinos Pobres Desorientados Sin futuro Pero con una esperanza Es una prioridad Es una prioridad Para los argentinos Que debatamos Una ley de alquileres Mala dada Que justamente Fue sancionada En las postrimorías De nuestro gobierno Y de la cual Muchos de nosotros Que nos obtuvimos O votamos en contra Hicimos una profunda Autocrítica De esa ley Merecía también Tratarse la emergencia Y la Esencialidad educativa La emergencia educativa ¿Por qué? Para dotar de recursos Necesarios al Estado Y yo no creo En las emergencias Porque las emergencias Parecen Como esos talismanes A cuyo conjuro Se pretenden solucionar Todos los males De los argentinos Cuando los males De los argentinos Hay que resolverlos A partir De las grandes Reformas estructurales Que nos debemos dar Reforma tributaria Reforma laboral Reforma sindical Reforma previsional Pero esa emergencia Se requiere Para que esos chicos Un millón doscientos mil Chicos que quedaron Fuera del sistema escolar Y por supuesto También la esencialidad Educativa Para que los varadel De la vida No nos digan Cuándo se educa O cuándo no se educa A los chicos A nuestros hijos Y a nuestros nietos Y también queríamos Discutir la boleta Única papel No para estas elecciones Porque obviamente Sería una besanía Pensar en eso También queríamos Discutir el tema De la ficha limpia Y tantos temas De sumo interés Para la sociedad Que se atrevió A decir Basta Basta en las urnas Y por eso votó Por un cambio profundo Un cambio profundo Que la ceguera Del poder ejecutivo No escucha El presidente Y el gobernador De la provincia De Buenos Aires Han quedado reducidos Porque han sido intervenidos Ambos gabinetes A una mera presencia Protocolar Da realmente pena Cuando el presidente De la república Anda con un cuadernito Con espiral Recorriendo las casas De la gente Y preguntando Las necesidades Cual fuera El encargado De un supermercado Que va a ver Cuáles son las compras Que necesita La gente del barrio Pero hay una ciudadanía Muy activa Una ciudadanía Que se rebeló Con una rebelión Pacífica Con una rebelión No violenta Que fue la rebelión De las urnas Y dijo Basta Seguramente Ahora Que lo trataremos En algún otro programa Vendrán Esos soplos Prevendanismo electoral A que los populismos Nos tienen tan acostumbrados Pero la gente No es tonta No compra más Espejitos de colores Y ahora vamos a pasar A comunicarnos Con Mis socios Así lo llamo yo Y amigo El doctor Osvaldo Pérez San Martino Que va a tocar Un tema muy interesante Que yo Es profeso Lo dejé Para que él Se esplaye Cuál es El De esta suerte De discusión Que se ha dado Cuando María Eugenia Vidal Y Elisa Carrió Dijeron Que si Se repetían Los resultados Electorales Del 12 de septiembre Pasado El 14 de noviembre Seguramente Habría una nueva Primera minoría En la Cámara de Diputados Que sería La de Juntos por el Cambio Y entonces Se plantea el problema De que a quien le corresponde La presidencia De la Cámara Por el tema También de la sucesión Presidencial Y por el tema Que evidentemente Bueno Lo va a explicar Osvaldo Que es un destacadísimo Aparte de amigo Destacadísimo Profesor de Hecho Constitucional Y que durante Estas tardes Que tengamos Con toda la audiencia De am1220 Ecomedios.com Nos va también Deleitar Con el tango Y con Borges Sus otras dos pasiones Además de independiente Hola Osvaldo ¿Cómo estás? Hola Jorge ¿Cómo andás? Muy bien Osvaldo Felicito por Este nuevo proyecto Yo te felicito a vos Que es la continuidad Yo te felicito a vos Felicitación Sí Estoy Como ves Por el aula En medio de una clase Hicimos un pequeño Recreo Así que voy a tratar De ser más o menos breve Lo que vos planteás Es lo que se está discutiendo En estos días Y para mí Por parte de muchos Dirigentes políticos Con una idea equivocada Inclusive he visto Algunos dirigentes Del radicalismo Que han señalado Que no le correspondería O no debería solicitar Juntos por el cambio Si tuviera la mayoría En la Cámara de Diputados La presidencia de la Cámara Porque esto implicaría Co-gobernar Estoy en total desacuerdo Con esa idea No hay En principio No hay ninguna norma Constitucional Legal Ni reglamentaria Que determine Quién debe Ocupar La presidencia De la Cámara de Diputados Esto se resuelve Simplemente Por el juego De las mayorías Hay sí Una tradición Una costumbre Que indica Que se le otorga Normalmente A un diputado Del mismo partido Que el presidente O alianza electoral Que el presidente De la Nación Lo mismo que pasa En el Senado Con el presidente Provisional del Senado Ahora ¿A qué se debe Esta costumbre? Simplemente A que ellos están En la línea sucesoria De la ley de acefalía Es decir Si no hay presidente O tiene una vacancia Transitoria Asume el vicepresidente Y si no hubiera Ni presidente Ni vicepresidente Sigue el presidente Provisional del Senado El presidente De la Cámara de Diputados Y luego el presidente De la Corte Suprema Pero Estos Tanto estos legisladores Como el presidente De la Corte Suprema Si les llegara el caso De asumir La presidencia En forma De la Nación En forma provisional Lo único que deberían hacer Es convocar La asamblea legislativa Es decir La reunión De la Cámara de Diputados Y la Cámara de Senadores Para que esta Designe Al nuevo presidente Esto en caso Lo que se llama Acefalía absoluta Es decir Si no hay presidente Ni vicepresidente Porque Si renuncia El presidente O Por cualquier otra razón Cesa en el cargo Lo continúa Él O la Vicepresidente Pero si se diera Esta circunstancia Entonces Asumiría El presidente Provisional del Senado Imaginemos que Como pasó En el año 73 Cuando Renunciaron Cámpora Y Sonano Lima Lo mandan De paseo Porque era No era Del círculo Más estrecho De quien gobernaba Lo mandaron A un congreso No sé dónde En Europa ¿Para qué? Para que asumiera El presidente De la Cámara De Diputados Que era el señor Raúl Lastiri Yerno de José López Rega Bueno Si pasara algo similar Bueno Asumiría el presidente De la Cámara Y simplemente Convocaría A la Asamblea Legislativa Y la Asamblea Legislativa Podría Designar Al presidente De entre Los diputados Nacionales Senadores Nacionales O gobernadores De provincia No digo que esto Este bien Me parece una solución Equivocada Yo creo que La ley de acefalía Debería prever Cuál es El término Que falta O la duración Que falta Para las elecciones Y si falta Más de dos años Por ejemplo Debería llamarse elecciones Pero esto No es el texto Vigente De la ley de acefalía La acefalía Dice otra cosa Y mientras Esté en vigencia Debemos respetarla Pero volviendo Al inicio Esto no implica Co-gobernar El presidente De la Cámara De Diputados No co-gobierna Salvo que se entienda La expresión Gobernar En un sentido Muy amplio Y entonces Sí gobierna También El poder Legislativo Pero Nadie diría Que entonces No deben Desempeñar Su función En el diputado En los senadores Para no Obstaculizar Al ejecutivo No El presidente De la Cámara De Diputados Tiene importantes Atribuciones Pero circunscriptas Al ámbito Legislativo Y en particular A la Cámara De Diputados Es decir Modera los debates Administra la Cámara Vos lo sabés Mejor que yo Todo esto Envía Gira los proyectos Que se presentan En las distintas Comisiones Hasta ahí Eso no implica Co-gobernar De ninguna forma Así que Me parece que Los que están En esa posición Lo ven de una forma Equivocada Sin perjuicio De que Quizás por una decisión Política Consideren Que es mejor Que el oficialismo Proponga A un presidente Pero no será Por ninguna razón Jurídica Ni constitucional Ni de ningún otro tipo Exactamente Lo que pasa Es que esto Ha llamado Quizás A algún tipo De equivocación De malentendido Porque hay hasta Incluso diputados Que piensan Que Hay que llamar A elecciones O que según Si son dos años Antes Durante los dos Primeros años Del mandato Presidencial Durante los dos últimos Y hay que aclarar Porque ha quedado Muy en la cabeza De la gente El tema del 2001 El 2001 La cefalía Fue total Primero renunció Chacho Álvarez Vicepresidente Claro Porque había renunciado Claro Entonces Pero el que se eligió Justamente Es conforme El mecanismo Que vos señalaste A uno De los De los Se elige Entre los gobernadores Como me dijiste vos Y los legisladores Senadores Primero fue Ramón Puerta Claro Después fue Camaño Y después como no quiso No quiso asumir En la segunda No quiso asumir Puerta Y ahí asume Camaño Sí Y después aparece también Con un También aparece ahí Rodríguez Sá Ahí Ahí Cuando Lo designan Primero A Rodríguez Sá Que era Podía ser elegido Porque era gobernador De provincia Sí Pero después hubo Una jugada media extraña En Chaparra de Malal Que se cortó la luz Por eso yo creo que esto es simplemente Un capítulo más de la política con espectáculo Que está haciendo el kirchnerismo Para decir que esto implicaría una política destituyente O una política que nosotros queremos colarnos En una sucesión que es inexistente Así que Eso me parece importante aclararlo Jorge Porque si junto con el cambio Toma la decisión De Designar como presidente Alguien que proponga El frente de todos Puede hacerlo Está dentro de su discrecionalidad política Pero si no quiere hacerlo Puede quedarse muy tranquilo Porque no está Violando ninguna norma Y además no está Haciendo nada malo En Estados Unidos Que es nuestra fuente En todos estos temas El presidente de la Cámara de Representantes Lo designa la mayoría Y si el presidente es republicano El presidente de la Nación Y la mayoría en la Cámara de Representantes Es demócrata El presidente de la Cámara de Representantes Será demócrata Siempre fue así Y a nadie se le ocurre Que ese presidente de la Cámara de Representantes Está cogobernando De manera que ese argumento Es sencillamente ridículo ¿Ha pasado con Nancy Pelosi? Claro, claro, claro Bueno Osvaldo Hoy te vemos que estás Con un pizarrón atrás Estás muy catedrático Así que Un ambiente un poco Un bólico acá Muy académico Sí, un bólico Un muy lindo campus De la Universidad San Andrés Bueno Seguí con los alumnos Y muchísimas gracias Ahí lo veo que está Matías Le mando mi salud Buenos días Enríquez Está Silvia Penzi Está Ezequiel Silvia Domínguez Ezequiel Bueno Saludos a todos Y ahora estamos esperando al doctor A un colega tuyo Gracias, Osvaldo Que es el doctor Alfredo Vítolo Alfredo Vítolo Mandale a Alfredo también mis saludos Ahora entra al estudio Y mientras tanto, bueno Yo seguiré hablando de estas cosas Pero acá en la universidad Y si Dios quiere Esperamos contarte próximamente Aunque ahora vas a ir a hacer un viaje Con la familia Así que, bueno Nuestro próximo encuentro Si puedo me conecto desde allá Desde Estados Unidos Que tengas muy buen viaje Si no te ve antes Chao Osvaldo, saludos a la familia Gracias Saludos a todos Chao, chao Y siguiendo con Lo presenté Está conmigo también El doctor Ezequiel Domínguez Que es especialista también En un tema Es abogado Y es especialista en un tema Vinculado A un tema muy interesante Vinculado con la corrupción De la lucha contra la misma De la cual nos va a hablar ahora El doctor Alfredo Vítolo Gracias por estar No, gracias a vos Jorge Por invitarme La verdad que es un placer Estar acá Y poder compartir esta mesa Con vos Y con todos los del resto de la mesa Bueno, muchísimas gracias Y pasamos a nuestro Primer invitado Porque Osvaldo y yo somos Bueno, el primer invitado Tampoco es invitado Porque es como si fuera local Porque cuando yo hacía esa referencia A que habíamos arrancado allá Por el año 94 Al poco tiempo Cuando ya este joven Creo que no tenía ni siquiera 18 años Tenía 17 años Hizo su primera aparición En televisión Licenciado en Ciencia de la Comunicación Es mi hijo además Matías Ricardo Enríquez Y que hablaba en aquel momento Del mundial De... No me acuerdo que año era Ya el mundial Donde se había destacado Una figura Didier Trocva Era, ¿no? Didier Trocva Año 2006 Año 2006 Tenía apenas Tenía todavía 17 años Por ahí Por ahí andaba No, poco más No, 19 Era un joven Y ya empezaba a estudiar Después se recibió Bueno, hizo una carrera muy linda Licenciado en Ciencia de la Comunicación Es muy capaz Y no lo digo porque sea mi hijo Sino porque aparte tiene Una sólida formación intelectual Pero hoy nos va a hablar De algo De lo cual Él como Licenciado en Ciencia de la Comunicación Siempre se preocupó Que es todo el tema De cómo se informa De cómo se dan las noticias A veces hemos tenido Alguna discusión Por el hecho de Cuando uno está en política Y no le gusta Que algunas cuestiones Se vean con otro prisma Pero él lo ve Con el prisma de la objetividad Y con el prisma del profesionalismo Y estuvo hace poco En la cumbre global De desinformación Donde abordó La importancia De la verificación Para combatir La desinformación Este es un tema Que dicho De esta manera Parecería que es algo Como una expresión de gabinete Pero él lo va a saber De explicar con un lenguaje Coloquial Muy, muy preciso Bueno, primero Muchas tardes Muchas gracias Por las palabras Me parece un poco De más algunas Pero entiendo también Por la relación La relación familiar Que nos une Entonces Lo tomo de ese lado Bueno, sí Como bien decís Estuve participando Como panelista Como moderador En la cumbre global De desinformación Que es un tema Que ha tomado Una relevancia enorme En el último tiempo Sobre todo A raíz de la Bueno, de la pandemia De la crisis Que hemos vivido Por la pandemia Del COVID En donde creo Que a todos nos pasó Y acá un poco Vamos a hacer un juego En la mesa Con Silvio Con Ezequiel Que recibimos Algún mensajito Grupo familiar Grupo de amigos Che En plena pandemia Estamos hablando Fíjense que parece Que a las 11 de la noche Van a haber unos helicópteros Con Van a rociar la ciudad Cuando había un poco Más de poca información Respecto Del virus Del COVID Fíjense que Van a haber unos Helicópteros Que van a rociar De desinfectante La ciudad Hemos recibido Montones De este tipo De información Lo reenvió Automáticamente Lo reenvió Perfecto Eso es lo que no Hay que hacer Lo que recomiendan todos Así que me viene Bueno Porque es algo Que hacemos todos Y acá no dudo De la intencionalidad De los distintos familiares O amigos En esta cuestión De protegernos De cuidarnos Che ojo con las vacunas Entiendo Pero a veces En este envío inmediato Que como bien decís Ezequiel Y es algo muy común Que hacemos todos El caballero en la mesa También lo hace De enviarnos En esta cuestión Por ahí de protegernos De cuidarnos un poco Tenemos que ser un poquito Más responsables Creo Por más que No dudo De esta intencionalidad Ser un poco más Tener un poco más De responsabilidad Porque a veces Lo que hacemos En este envío Sin chequear nada Es seguir un poco El juego De esta cuestión De la desinformación Algunos lo llaman Fake news Después si quieren Explicamos por qué No hay que llamarlo Fake news Pero en definitiva Pero en definitiva Esta cuestión De la desinformación Que termina generando Algunos malestares No solo a nivel social Quizá erosionando un poco La confianza que tenemos En los sistemas democráticos Y demás Y mismo por ahí En época electoral También está ocurriendo mucho Esto de un caudal importante De desinformación al respecto Sino también en un plano personal Que generándose algún tipo De confusión O de malestar Incluso se han empezado A ver algunos problemas mentales También al respecto Por esta cuestión De mandar todo lo que nos llega Y no por ahí Poner un poco el freno Hay una recomendación Que hizo un periodista amigo Roberto Escardó Que dice Ante la duda No lo envíes Algo tan sencillo Apela totalmente Al sentido común Y me parece Que ahí es donde Hay que hacer un poquito Más de hincapié Para no mandarnos Y para no generar Un malestar a los propios Y también Para seguir aumentando El volumen De contenidos informativos Que circulan Hay a veces Que te mandan cosas Que son verdad Incluso Pero que son de otro momento Entonces Te mandan un video De alguien diciendo algo Y vos decís Pero como puede decir esto Y lo estaba diciendo Pero bueno Tal vez es de los 90 O de otro momento Y vos lo reenviás Caes en la trampa Totalmente Totalmente Eso pasa mucho Que esta cuestión De que se saca de contexto Los temas Y en definitiva Me parece que Ahí donde para mi Hay que Yo creo que lo primero Que hay que hacer Es apelar al sentido común Cuando uno recibe estas cosas Muchos habló de esto En la cumbre global De desinformación Yo estuve en un panel De verificación De fact checking Pero me quedo Con una conclusión Que se dio en el panel De apertura Que fue de Ricardo Trotti El presidente De la asociente De la americana De prensa Que dio una frase Que parece Los que estamos metidos Mucho en temas De desinformación La sentimos Como que nos tocó Bastante Porque él dijo Que no tenemos Que caer en la censura O en las regulaciones Que terminen Por impulsar un mal mayor De las que tratamos De remediar A veces en esta cuestión De controlar un poco Controlar que se tome bien Porque por ahí Se lo toma Como una cuestión negativa Pero esto De controlar un poco El caudal De informaciones falsas Que circulan Más que se vaticina Un pronóstico Bastante desalentador En materia De cuánto volumen De información falsa Va a circular En los próximos años Esta cuestión De tratar De algún modo De No Por tratar De frenar La desinformación La fake news Si quiere La desinformación Caer en un mal menor Que puede ser Atentar contra la libertad De expresión Y ahí me parece Que es el punto En el que hay que trabajar Nadie tiene una fórmula Mágica al respecto Pero me parece Que hay que trabajar En eso En tratar De algún modo Sin caer En un atentado Contra la libertad De expresión Contra la libertad De prensa Tratar de De algún modo Regular Un poco La desinformación Porque Termina Generándose Que Muchos de los proyectos Que hay de verificación En su afán Por combatir Las mentiras De algún modo Empiezan a Cortar un poco La libertad De expresión Y eso En este país Los antecedentes Que tenemos al respecto Me parece Que puede ser Un poquito peligroso Fact checking Dijiste vos Fact checking Bueno Fact checking En realidad Es Creo A mi humilde opinión Tanto Fact checking Como también La alfabetización Mediática Esta cuestión De que Los públicos Estén un poco más Ávidos Un poquito más Despiertos Si se quiere Frente a las noticias Que consumen En los distintos medios De comunicación Son como las dos Grandes herramientas Por las que me parece Que se puede Frenar un poco Esta cuestión De la desinformación Obviamente Estamos ante un tsunami Y estamos haciendo Un pequeño aporte Si se quiere Estamos poniendo Las balsas Por lo pronto Frente al tsunami Pero en definitiva Lo que me parece Es que pueden ser Dos herramientas Muy útiles Lo que es el fact checking En definitiva Haciendo la traducción Es el chequeo De datos Pero también Me parece que es interesante Y esto va más Ligado Al quehacer periódico El chequeo No solo de los datos Sino también de los hechos Hay una cuestión Que está pasando mucho En los medios De comunicación Actualmente Es que los periodistas En estas cosas De las redes sociales Y demás Ya no se chequea Tanto la información Sino que Se constata Nomás con el Twitter Con Facebook Con Instagram Y en definitiva Eso no habla muy bien Del desarrollo periodístico Eso no habla muy bien De cómo estamos ejerciendo Y hago un poco De mea culpa La labor periodística De los periodistas Porque en definitiva Estamos cayendo En una facilidad Si quiere Por una cuestión De pereza Y además Que es tan característica De varios periodistas Pero no estamos Comprometiéndonos Con la verdad No estamos comprometiéndonos Tanto con Con los palotes Como dice un periodista Un ex periodista Bueno periodista Actualmente Ex profesor mío De la facultad Erran Capielo Con los palotes Del periodismo Es decir Esta cuestión De chequear La verificación Con dos fuentes Y demás Que me parece Que es indispensable Para tratar De hacer un periodismo Un poquito más Y Matías Hablaste al principio De que no es lo mismo Una fake news Que desinformación ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Es sutil tal vez La diferencia? Bueno Esa es una gran pregunta Ezequiel Y agradezco Que me la hayas hecho Porque es lo que tratamos Desde el periodismo De combatir mucho Es muy común Que todos escuchamos El término fake news Y me parece Que es el término Con el cual Más fácilmente Se habla De este tipo De informaciones Pero en definitiva Hay dos o tres motivos Por los cuales No deberíamos utilizarlo En primera ocasión Porque cuando hablamos De news Se trata de noticias Y cuando hablamos De noticias Se liga rápidamente Con el periodismo Y en cierto modo Se pone en tela de juicio La credibilidad del periodismo No es necesario Que utilicemos Este tipo de conceptos Porque en definitiva La credibilidad del periodismo Últimamente Está un poco deteriorada Y no hay que agregarle Más leña al fuego Eso por un lado Después por otro También para entender De que cuando hablamos De desinformación Estamos hablando De un fenómeno Mucho más amplio Yo siempre digo que Dentro de todo este mundo De la fake news Si se quiere O que no me gusta Usar el término Pero para que se entienda Tenemos la desinformación Y la información falsa La información falsa O errónea Es aquella que por ahí Difundimos sin saber Que es O sea sin saber La intencionalidad Que hay de fondo Y la desinformación Es cuando Quien sabe Que lo que está difundiendo Es falso Se toma Hay como una cuestión Que es consciente Eso Y por último Es esta cuestión De que el término Fake news Sobre todo en los Estados Unidos Ha sido muy Muy politizado Se le dio un uso Muy político Donald Trump Lo utilizó Ahora en México El amigo del presidente Alberto Fernández Tenemos a López Obrador Lo utiliza mucho Cuando hay alguna pregunta Incómoda De la audiencia De la conferencia De prensa Lo primero que dice Fake news Y en definitiva Es un término Que la política Se lo apropió En cierto modo Y pone un poco Al periodismo Al periodismo De la libertad De la expresión Claro Y me parece El tema es que está Este riesgo Que es latente Y es la tentación De todos los periodismos De verificación Si se quiere Que se planteó Como un nuevo género Pero es esta cuestión De tratar de regular Y hasta qué punto Se puede Y me parece Que el desafío Es ese Y creo que nadie Si alguien tiene la respuesta Me parece Bienvenido Porque me parece Que es algo Que va a hacer Y va a traer cola A futuro Va a ser Un interesante debate Muchísimas gracias Matías Y la semana que viene Esperamos contarte Con otro tema Como este Bueno Muchas gracias Y ahora vamos A una pausa Y luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí Las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venimos a encontrarte Hola ma Hola hija ¿Cómo estás? Bien vos Mirá Le estoy comprando Un regalo por internet ¿Por internet? Si Una afeitadora Le viene bien Ya no sé Que regalarle Si le viene bien Listo Ya la compré Le llega mañana Buenísimo Besos Independizate Entra a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales Simuladores Y asistentes virtuales Para que aprendas A usar el home banking Los cajeros automáticos Y la app BNA+. En Banco Nación Cada argentino Y cada argentina cuentan Reconstrucción Argentina Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal Del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud De andar La obra social De los viajantes vendedores? Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810 345 0184 Bueno, continuamos en esta edición inaugural De este nuevo ciclo Ya legendario Dentre ustedes y nosotros Y ahora tenemos la presencia De un amigo Un gran amigo El doctor Alfredo Vítolo Que lleva el nombre De uno de los más insignes De su abuelo Uno de los más insignes Ministros de Interior Que tuvo nuestro país Que uno lo compara Con los ministros de Interior Que luego hubo Y realmente Creo que si don Alfredo Se levantara la tumba Se volvería A ir de este mundo Porque Fue justamente Ministro de Interior De un gobierno Que quizás fue uno De los gobiernos más brillantes De nuestra historia contemporánea Que fue el gobierno De don Arturo Frondizi Con hombres como Rogelio Frigerio Pero El hombre político Por esencia Era el abuelo De Alfredo Alfredo Vítolo Y hoy Él preside el FORES Con él Hemos compartido Aparte Muchas luchas Defendiendo a la república Y defendiendo a la vida Y nos hemos encontrado En muchas oportunidades En marchas Contra el aborto Yo como diputado nacional Y él como un ferrio Militante Desde el punto de vista Del derecho Pero desde el punto de vista De la vida Hoy preside el FORES Profesor de Hecho Constitucional Bueno Si empezamos a leer El currículum de Alfredo No terminamos más Entonces Hoy preside el FORES Y el FORES Ha hecho un trabajo Muy interesante Sobre cómo se percibe El poder judicial Y la corrupción Que existe Dentro De los sistemas Legales Gracias Jorge Por la invitación Y gracias por el acuerdo De mi abuelo Particularmente Es increíble Pero A más de 50 años De su muerte Que la gente Y no solamente vos Que por tu actividad política Seguramente Tenés más posibilidad De conocerlo Pero A mí me pasa Que voy por la calle Y me encuentro Con un taxista O con alguien Que me dice Vítolo Ese apellido Me suena de la política De algo Y pasaron más de 50 años De que dejó de ser ministro Murió muy poco tiempo después Yo de hecho Lo conocí solamente de abuelo Y como abuelo Pues murió cuando yo tenía 5 años Y realmente Es un orgullo Y una responsabilidad Bastante grande Y de alguna manera Creo que Tanto él Como mi otro abuelo Mauricio Lladarola Otro gran político Creo que de alguna manera Han marcado un poco Mi camino Si bien no en la política partidaria Porque no tengo Una militancia partidaria Estricta Si en la defensa De las cosas institucionales Y institucionalidad Como un elemento Importante Tanto desde la academia Como desde las ONG ¿No? De la sociedad civil Y digamos que Mauricio Lladarola Fue un catedrático Del derecho comercial Exactamente Una persona Que hoy todavía La obra de él Se reconoce Como uno de los Más importantes Tratadistas En esta materia ¿No? Si A ellos no lo debería conocer Porque él murió Justo antes Que mamá se casara Pero si Y por eso un poco La impronta universitaria Por ese lado La impronta política Por los dos Que ahí sale este combo Bastante peculiar Que soy yo Yo claro que estudié Por los libros De Yadarola Y a Vítolo Lo conocía Porque mi viejo Lo nombraba en casa Muchísimo Y lo he visto Por televisión Yo tenía 10 o 11 años Durante el gobierno De don Arturo Frondizi Pero ese recuerdo Me quedó imborrable Y el de Yadarola También porque era Uno de los libros Que eran Las naves sin signos Del derecho comercial Pero vamos al tema actual Dale No, vos es que Desde Fores Este Fores tiene una institución Que como vos sabés Tiene más de 40 años Trabajando en temas De justicia Que hoy me toca presidirla Circunstancialmente a mí Pero con equipos De trabajo Bastante sólidos Y uno de los temas Vinculados con la justicia Fue el análisis Que se hizo Sobre el seguimiento De la corrupción En la Argentina En el marco De que Fores Es una ONG Que está reconocida Como observadora De la Convención Interamericana Contra la corrupción Y en este marco Se preparó Para la ronda De reuniones Que había Sobre Argentina La semana pasada Que antes eran presenciales Y ahora son virtuales Se preparó este trabajo Dirigido por un expresidente De Fores Marcelo De Jesús Y un equipo de trabajo Sobre el El impacto De la corrupción En la justicia Pero no hablando De la corrupción De la justicia Que pueda existir Sino cómo trata La justicia Los casos de corrupción Y este es tal vez El impacto más fuerte Que se encuentra ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado Es que la Argentina Tiene un excelente Marco normativo Si uno lee Desde el punto de vista De las normas Las leyes Que tiene la República Argentina Para proteger A la sociedad De la corrupción Son Los más modernos Del mundo Tenemos organismos Somos parte De todas las comisiones Internacionales Tenemos estructuras Organizaciones Tenemos leyes Que sancionan El diseño O sea Cualquier marciano Que baja A la República Argentina Y mira Mira El repertorio legal Dice Que maravilla La República Argentina Ahora Cuando vamos A la implementación Tenemos un problema ¿Por qué? Porque en la Argentina No hay culpables Tampoco hay inocentes O sea Hay estado de sospechas Permanentes Con causas Que se aceleran O que se frenan Según el olor Político del momento Según cómo se sopla Cómo viene el viento Y seguimos dando vueltas Y no hay Realmente no vemos Que haya un interés Social En solucionar el problema Porque en alguna manera Es funcional Al sistema En el que nos encontramos Hoy me toca a mí Avanzan las causas Contra los otros Mañana le toca a los otros Avanzan las causas Contra los primeros Y esta dinámica Es la que no No está funcionando Tenemos muy pocas causas Que llegan a condena O que llegan a sentencia Ni siquiera a condena ¿Por qué? Porque terminan Por prescripción Porque se mueren Los imputados Porque Porque se pasa El plazo razonable Un tema que lamentablemente Es triste En la Argentina ¿Por qué? Porque hay una obligación De juzgar En plazo razonable Una obligación Que le exige a la sociedad Pero también le exigen Los imputados Porque si no Viven en estado De sospecha permanente Pero parece que hay gente Que le prefiere Vivir en estado De sospecha permanente Antes que tener una sentencia Aunque fuera absolutoria Y esto es preocupante Yo lo que digo Es que es cierto Esto que creo Que estamos empachados De normas Estamos intoxicados De normas Porque cuando a mí me dicen Vamos a dictar Una ley para esto Y vos te encontrás Como etiquetadora frontal Que se pensaba Una nueva ley Hay 350 leyes Que se superponen O que se han agregado Al código alimentario Que era del año 1988 Entonces creo que El tema pasa Por la anomia Por un lado Y por el otro lado Pasa también Porque tenemos Un sistema judicial Que como bien decías vos Tiene también Algunas falencias No solamente Las falencias Que tiene En cuanto a la logística A veces es increíble Como en la época De la colonia Se sigan cosiendo Los expedientes Sino que también Uno ve que Por ejemplo Implementar el código El sistema acusatorio Que puede tener Sus más o sus menos Pero sabemos Que es un sistema Que se caracteriza Por la celeridad Y que la ciudad De Buenos Aires Está funcionando Adecuadamente Hay como una resistencia Y parecería que Todos estamos Todos Todos Alfredo De cualquier color que sea Por lo que vos decís Soplan los vientos Por un lado Las causas se aceleran Soplan los vientos Por otro lado Las causas se frenan Entonces Esto es como Que al final Y lo que pasa Es que la gente Esto lo advierte Y dice Este es el país Donde el ladrón de gallinas Va preso Pero el de guante blanco No, Daniel Muñoz El secretario De los Kirchner Aparecieron Los Pandora Papers Y es uno de los Que está a la cabeza No puede No, murió Pero no podría justificar Nunca Ni el departamento De Más pequeño Que tiene Miami Y fue el testaferro De los Kirchner Claramente No, es que Yo creo un poco Que acá el problema Es que No tenemos Más allá Del Sentimiento social Yo no veo Que haya realmente Un compromiso De la clase dirigente Con Con llevar a cabo Estas agendas Son agendas Que si quedan Muy lindas En el discurso En el debate Vamos a terminar Y después Cuando llega la posibilidad De poder implementar esto Nos encontramos Con que no pasa Hay jueces Muy probos Que quieren hacer Pero también Hay otros Que juegan Según como sopla el viento Y esto es tal vez Lo más preocupante Alfredo Yo tengo Quería hacerte una pregunta Porque Pareciera que Estas causas Contagian un poco El resto de la justicia Algunos pocos jueces Que se dedican A seguir la corrupción Digamos Contaminan Todo el sistema judicial Que a veces No es tan lento O no tarda tanto En resolver las causas O a veces La sensación que tengo Es que si vas a un juez civil O un juez comercial Es distinto Que uno de los jueces Que juzgan a las causas No Claramente A ver Claramente El poder judicial No es Comodoro Pi Esto es un tema La percepción social Tiende a pensar Que los únicos jueces Que hay Son los de Comodoro Pi Pero está el juez Que resuelve las causas Del día a día El problema del consorcio El problema Del cheque sin fondos El contrato incumplido Y Estos tienen Otros problemas También hay retrasos También hay demoras También un juicio dura Muchísimo más De lo que debería durar Y hay muchas formas De Moderarlo Y de corregirlo Que no pasan solamente Por Por la reforma legislativa Las leyes están Se pueden Hay de ellas viejas Si Pero se puede trabajar mucho Y de hecho La pandemia Nos ha mostrado Que se puede trabajar Virtualmente En muchas cosas En otras no Pero se puede avanzar mucho Y hay mucho para hacer Mezclar A que todo el poder judicial Es Comodoro Pi Es un error A que todo el poder judicial Es la Corte Suprema Con sus pros y sus contras Es también Una falsa visión Pero la realidad es que No tenemos realmente Consenso Yo estaba mirando Forest en el 2015 Antes de las elecciones Convocó a un conjunto Convocó a un conjunto Importante De referentes Del sistema judicial Para elaborar Lo que se llamó La agenda anotada Para la justicia Argentina 2015-2020 Ese proyecto Estaba dirigido Por un ex Director ejecutivo De Forest Que no tenía Militancia partidaria Que era Germán Garabano Y que no tenía Militancia con el gobierno Y que nosotros Presentamos ese informe Que se debatió Con legisladores Se debatió Con los miembros Del poder judicial Se invitó a participar A la sociedad civil Y se elaboró Ese proyecto Que se presentó A los tres candidatos Principales En esa elección Y fue un proyecto Que con las variantes Que la política impone Fue adoptado Por el gobierno Del ingeniero Macri Y que se transformó En el programa Justicia 2020 Pero en ese programa Nos encontramos Con que Muchas de las cosas Que planteaba Forest Se podían implementar Fácilmente Pero otras Que todos Escuchaban entre bambalinas Sí, tan buenísimas Hay que avanzar Por abajo decían No, para No es el momento Mejor dejemos Porque a ver si pisamos Un callo A ver si pisamos el otro Y ese tipo de cosas Son las que Nos llevan a una justicia Con una percepción Muy baja en la gente O sea, hoy por hoy En las últimas mediciones El poder judicial En pleno Tiene el grado De confianza Más bajo En la República Por debajo Incluso del Congreso Y por debajo Incluso del Poder Ejecutivo O sea Esta idea Que yo marco Que además es tradicional Para la Argentina Pensemos Y siempre me gusta Recordarlo Que ya José Hernández Que además de haber escrito Martín Fierro Era un gran político Él escribe En el Martín Fierro Es decir Al viejo Vizcate Ese famoso consejo Hacete amigo del juez No le des de que quejarse Porque siempre es bueno Tener palenque Andil a rascarse Y seguimos En la misma lógica De hace 150 años En la lógica Sabes que Y mirá No sé A donde vamos a ir Mejor no Anda con cuidado En ese tema No te metas Y bueno Así estamos Es cierto Que la justicia A veces La gente identifica Todos los temas Noticierista Con la instauración De un partido judicial Justicia legítima Ha contribuido a ello Pero lo que estoy viendo Ahí son unos gráficos Que los has traído No Estos son los gráficos Estos son los gráficos Que se prepararon Para el informe Del mes Que el informe Está publicado Está disponible En la página De Forrest Completo Estas diapositivas Fueron las que se utilizaron En la exposición Que se hizo Y que la hizo Estuvo a cargo El doctor Marcelo de Jesús Exponiendo La presentación De Forrest Y las conclusiones A las que había llegado Este equipo de trabajo Que se tomó Realmente el trabajo Concienzudo De revisar La poca información Que hay Porque también tenemos Que ser francos Acá hay muy poca transparencia Y los pedidos De información Si bien tenemos Una norma Buenísima De acceso a la información También se dilatan Se dan incompletas La posibilidad De armar El rompecabezas Es bastante difícil Y este fue el trabajo Que hizo Se me interría mucho Si le buscan la vuelta No que esto es confidencial Que no podemos decirlo Que por tal cosa Que por tal otra Con lo cual Es una especie De carrera de obstáculos Realmente de buscar Desincentivar Al que quiere investigar Lo que está pasando Y esto a veces También ayuda A la falta de transparencia Porque en definitiva Lo que uno tiene que saber Es cuánto dura Una causa realmente Desde que comienza Hasta que termina Pensemos Muy sencillamente El doctor Carlos Menem Se murió Después de De una causa Que no sé cuántos años tenía Y con un recurso También en la corte Que nunca había terminado O sea O con La misma La misma vicepresidenta De la nación Actualmente Más allá de que sea Culpable o inocente No me importa ¿Cuánto lleva el caso De los cuales no? ¿Cuánto la duración promedio De un juicio En donde hay Por lo que asume? No En el 96% De causas Sobre el tema De reincidencias No hay planteos Solamente el 0,5% De las causas termina Las causas de responsabilidad Contra los jueces Tienen un 3 años y medio De promedio De duración Sin resolverse No hay jurados De enjuiciamiento No hay Y también el tema Acá del consejo De la magistratura Que se utiliza Como la espada De Damocles Sobre el juez Te mantengo El caso abierto No lo cierro Veo que pasa Porque en definitiva A ver si la próxima elección Pierdo Y se da vuelta A la taba Y vamos para el otro lado O sea No tenemos procesos Transparentes Y en definitiva Acá hay una responsabilidad Importante De la clase política En su conjunto Para Realmente Querer cambiar Las cosas Y este No, mira No te metas Tanto en esto Es preocupante ¿No? Vamos a hablar De Marcela de Jesús Y vos sabés que Con Marcela de Jesús En las largas charlas Que hemos tenido Incluso Haber viajado A Estados Unidos Osa Vóltimo Sobre todo Con el tema De violencia de género Y con Luis Sebasco Que ya nos va a acompañar En los programas Sucesivos Decíamos Una cosa Que Era una frase Que a él le encantó Que Yo digo Todos los gobiernos Cuando llegan Dicen Quiero una justicia independiente Bueno Vamos con la justicia independiente A pero Para Y con el A pero Para Significa No nos metamos con esto No nos metamos con lo otro Y en definitiva Se mañerea Con el consejo De la magistratura Para darle Un día más político Que técnico Yo creo que ahí hay un error estructural Y que También tenemos que hacernos cargo Nosotros Como argentinos De esto Yo no le tengo miedo A la elección Política De los jueces Es una elección Una posibilidad Estados Unidos Tiene ese mecanismo Y bien implementado Y bien implementado Funciona bien Y un consejo De la magistratura Que transforma Al juez En un solo técnico Tampoco Creo que sería La Y la reforma del 94 En una posición Comparto Pero que adoptó Como mecanismo De evaluación Pevados De impactó Que decía Que el consejo De la magistratura Tiene que tener Un equilibrio Tal Que no hubiera Una inmisión Del poder político Pero que tampoco Fue el autogobierno De los jueces Entonces en la ciudad Para que esto No pudiera existir Dijimos Tres representantes de la magistratura Tres de la matrícula Y tres de la matrícula Punto Cerrado Por constitución Lo tenés que reformar Tenés que reformar La constitución Pero a cambio Está acá siempre Sujeto a los avatares La ley Y te ponen Que lo que vos decís También es cierto Porque vamos Y volvemos ahora A aquel momento Cuando tu abuelo Era ministro Está bien Vos me vas a decir Y yo te lo voy a entender Que era otra época Había otros principios Había otros caras de valores No era una sociedad Tan degradada Como la actual Pero los presidentes De los bloques Que lo hemos visto También con 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 Carlos Lasky Y con Con Manzano Se ponían de acuerdo Y por una razón De Autoridad De respeto Los que nombraban Eran los mejores Porque no querías Que yo por ejemplo Te viniera a vos Y te dijera Che fíjate Que metiste ahí En la justicia comercial No pero a ver Había fuertes diferencias Había grietas Tan fuertes Como las de ahora La polémica Peronismo Antiperonismo Era muy fuerte Pero en esa lógica Pero había un respeto Recíproco A la cultura De los mejores Y eso Y eso Y uno podía dialogar Hoy en día No hay diálogo Es imposible pensar Que el jefe De la bancada Del frente de todos Pueda conversar Y acordar algo Con el jefe De la bancada Juntos por el cambio Porque si estoy yo Y esta lógica Yo la he escuchado En algún debate En el senado En el que me tocó Participar No como senador Obviamente Pero en donde Uno escuchaba A algún senador Que decía Ahora el gobierno Somos nosotros Ustedes tienen que callarse Y como muchos Criticar Y esta no es la idea Del gobierno El gobierno Está formado Por todos Y la idea Es que el congreso Controle el ejecutivo Pero que en el congreso Se dialogue Se debata Se discuta Se acuerde Acá el problema Que tenemos Y creo que de alguna manera También es uno De los que ha contribuido Más A la degradación De la actividad política A que muchos jóvenes Digan La política Es mala palabra O yo no quiero Participar de la política Pues la vean Como algo Innoble Y la política Es lo más noble De todo Pero la política Requiere poder sentarse Con el que piensa Distinto Sin agarrarse A trompadas Y discutir Y disentir Pero también acordar Y acordar en el disenso Muchas veces Los británicos Que estos saben mucho Si uno va al congreso Al parlamento británico Y entra a la cámara De los comunes Va a encontrar una cosa Muy interesante Es un pasillo No tiene el modelo Del semicírculo Que tenemos nosotros Pero es un pasillo En el suelo del pasillo Están trazadas dos líneas Están sobre la alfombra Obviamente son Dos líneas que hoy Tienen un color En la alfombra diferente Esa línea marca Hasta donde puede Un parlamentario De una bancada O de la otra Adelantarse Cuando está hablando La distancia Entre las dos Es la distancia De dos espadas ¿Por qué? Porque es la menor distancia En la que se puede discutir Sin riesgo De entrar en combate Y este simbolismo Es sensacional Porque nos marca La lógica Que debe haber En un congreso En un parlamento El debate El debate franco El debate incisivo Y crítico Pero un debate Que permita lograr acuerdos Y este es un poco el punto Ese es lo que decía el maestro Nuestro querido amigo El maestro Alberto Antonio Spota La democracia Es el arte de saber convivir En la discrepancia En el último minuto Que me queda Te quiero hacer Que nos quede programa Te quiero hacer una pregunta Renuncia de Highton A la Corte Suprema A ver A mi no me sorprende A lo mejor me sorprende El momento En que lo hace No justo una semana Después de la asunción Del doctor Rosati Como presidente Es un golpe complejo Ahora La evaluación De a donde va La corte Después de esto Es muy difícil ¿Por qué? Porque casualmente Como no tenemos La posibilidad De construir consensos En el congreso No hemos podido nombrar Defensor del pueblo No podemos nombrar Procurador general De la nación ¿Vamos a nombrar Un juez de la corte? Entonces Y acá entramos En otra lógica Si no podemos nombrar uno ¿Qué hacemos? Vamos a la ampliación Simplemente para Cambiar figuritas Es muy poco Institucional El pensamiento Pero no habría Que descartarlo Es un poco El problema que vivimos Que no es la institución Sino que no sabemos manejarla Muchísimas gracias No, gracias Jorge Un gusto Un gusto estar por acá Si vas a venir seguido Porque aparte Es un tema Siempre convocante Y que aparte Tanto a mi Como Osvaldo Ezequiel A Matías A Silvia A todos Nos interesa muchísimo Y bueno Nosotros nos vamos Hasta el próximo martes Miércoles Perdón Me acostumbré tanto Que el programa En televisión Era los martes Hasta el próximo Miércoles Si Dios quiere Chau Adiós Adiós